¿Quieres conocer una anécdota increíble sobre la inauguración de esta fantástica obra, que muy pocos saben? Quédate con nosotros y te lo contamos. Hola. Espero te guste este contenido. En este vídeo haremos un recorrido por la historia, para ver quiénes participaron, cómo se construyó y cómo es internamente la Estatua de la Libertad. La Libertad Iluminando el Mundo, es el nombre oficial del monumento que demoró 11 años en ser construido, entre 1875 y 1886. El diseño de la estatua está cargado de simbolismo. Por ejemplo, algunos establecen una conexión entre la cadena rota bajo el pie, y la abolición de la esclavitud. La estatua representa a una mujer, que en su mano derecha sostiene una antorcha, que en teoría, representa la luz que muestra el camino hacia la libertad. Además, en su mano izquierda, sujeta una tablilla en la que está inscrita la fecha de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. Todo inicia con un personaje llamado Eduardo Laboulaye, el cual nació en París en 1811. Eduardo fue un jurista y político francés. Eduardo tuvo la genial idea de que Francia ofreciera un regalo a Estados Unidos, como un obsequio para la conmemoración del centenario de la independencia estadounidense, y para garantizar la alianza franco-estadounidense. Eduardo, se contactó con Frédéric Bartholdi en París, quien fue un escultor francés, conocido especialmente por ser el autor de la célebre Estatua de la Libertad. Como creador de la Estatua de la Libertad, su carrera tomará desde entonces una dimensión internacional, y lo convirtió en uno de los escultores más célebres del siglo XIX. Para el rostro, se utilizó como modelo a Isabella Boyer, viuda del inventor millonario Isaac Singer, aunque según otras fuentes, Bartholdi se habría inspirado en el rostro de su madre, Charlotte Bartholdi. Hoy en día es la hipótesis más aceptada. En Francia, Bartholdi buscó un ingeniero para que se encargara del diseño de la estructura interna de la estatua. El elegido fue Gustave Eiffel, su fama actual se debe a su proyecto estrella, la mundialmente conocida Torre Eiffel, él fue contratado para llevar a cabo la construcción de la Estatua de la Libertad. Los trabajos de precisión se encargaron al ingeniero Mauricio Echlin, hombre de confianza de Eiffel, con el que también había trabajado en la construcción de la Torre Eiffel. Las piezas de cobre, fueron construidas en los talleres de la empresa Gautia, en 1878. Las planchas de cobre, fueron una donación de Pierre Eugène Secretan. Según el Museo de la Ciudad de Nueva York, fue un industrial del cobre francés que hizo su fortuna en la producción de cobre. Donó 60.000 kilos de cobre en la década de 1870, para hacer la Estatua de la Libertad. Se dice que más tarde perdió su riqueza en el colapso del cobre de 1889. La construcción del pedestal estuvo a cargo de Estados Unidos. El sótano fue diseñado por el arquitecto estadounidense Richard Morris Hunt, considerado uno de los padres de la arquitectura estadounidense, y fue construido por el ingeniero Charles Pamero Stone. El primer modelo de la estatua, fue de arcilla, de sólo 1,2 metros de altura. Luego para la estatua final, se tuvieron que construir modelos más grandes, y en partes, los cuales fueron exhibidos posteriormente para recaudar fondos. Esos modelos de arcilla, sirvieron como molde para elaborar la estatua de metal. El proceso para pasar del modelo de arcilla, al modelo de metal, se llama repujado, y consiste en colocar las láminas de cobre en los bloques de arcilla, y golpearlos con martillos, hasta que tome la forma del modelo de arcilla. Luego esa lámina será colocada en la estructura metálica, que en conjunto formará la estatua. Cuentan los relatos que cuando se colocó la última piedra del monumento, los albañiles cogieron varias monedas de sus bolsillos, y las echaron en el mortero. Los participantes en la ceremonia dejaron sus tarjetas de visita, medallas, y periódicos, en un pequeño cofre de bronce, y lo depositaron en el zócalo. Eiffel estaría a cargo de construir la estructura metálica, la cual sería el soporte principal de la estatua. En la parte externa de la torre se construyó una estructura metálica secundaria, más ligera, que sería la encargada del soporte de las planchas de cobre. El financiamiento para la construcción de la estatua se realizó en Francia. Estados Unidos estaría a cargo del financiamiento del pedestal de la torre. La estrella de la base se modificó sobre lo que habría sido una antigua base militar llamada Fort Wood. Hasta su traslado a los Estados Unidos, la historia de la estatua de la libertad cuenta que permaneció erigida coronando la ciudad de París durante un año, y su cabeza, incluyendo su corona de siete puntas, formó parte de una exposición. Fue en París donde se construyó la estatua, fueron 350 piezas, las cuales serían luego embaladas y transportadas en barco a Estados Unidos para su ensamblaje. Montar la estatua tomaría aproximadamente unos cuatro meses. La estatua mide 46 metros de altura y desde la base 96 metros de altura, es equivalente a un edificio de 20 pisos y pesa 225 toneladas. Cada plancha de cobre tiene un grosor de 2,4 milímetros. El 28 de octubre de 1886 fue un día triste, muy nublado, parcialmente ventoso. La estatua separa en su base, un enorme lienzo tricolor enmascara el rostro de la estatua. El que preside la ceremonia es el presidente estadounidense, Cleveland. La bahía de Nueva York estaba cubierta de botes a vapor, humo espeso se extendía por el cielo. Casi un millón de personas asistieron a la ceremonia. La jornada comenzó con desfiles en la ciudad. La población ondeaba banderas americanas y francesas, todos estaban en gran alegría. Una vez que terminó el desfile, el presidente Cleveland y los funcionarios abordaron el USS Dispatch, la nave oficial del presidente, que se dirigió inmediatamente a la isla. Con él estaban el escultor francés Bartholdi y Ferdinand, constructor del canal de Panamá. Los discursos se sucedieron, y en un momento que ya se había decidido, Bartholdi dejó a sus compañeros y se subió al brazo de la estatua para levantar el velo, lo que hizo un poco antes, ya que el presidente todavía estaba hablando. Cuando Bartholdi retiró la bandera que tapaba el rostro de la estructura, a un estruendo de cañones le acompañaron múltiples aplausos. La sorpresa fue estupenda para los afortunados que vivieron este momento, y se dice que los aplausos duraron un cuarto de hora antes de que el presidente pudiera volver a hablar. El cobre de la estatua de la libertad, con los años se oxidó dando origen al color verdoso que presenta hoy en día, no es el único cambio que presenta respecto al modelo original. En 1982, se inició un proyecto por el cual se reemplazó la antorcha que sostiene por una réplica exacta, a la que se le añadieron finas láminas de oro de 24 kilates, para evitar mayor daño. Este es un ejemplo de cómo se vería la torre Eiffel junto a la estatua de la libertad. Como pueden ver, es muy notoria la diferencia. El ingreso al interior de la estatua, es por el vestíbulo del pedestal. Avanzando por las escaleras podemos llegar a la habitación que nos permitirá subir, ya sea por ascensor o por las escaleras. Si optas por las escaleras, hay que tomar en cuenta que son 192 escalones por subir. Hay dos bloques de escaleras, un bloque para el ascenso y otro bloque para el descenso. Hay que considerar también, que el ascensor está limitado a solo tres personas. Para subir a la cima de la estatua, hay una espiral central de escaleras llamada escalera de doble hélice, nuevamente una para el ascenso y otra para el descenso. En el camino se puede ver que hay algunas plataformas de descanso, por si se requiere el uso del ascensor. Al final de la escalera de doble hélice, se llega a la corona de la estatua. La corona tiene 25 ventanas pequeñas desde donde se puede apreciar un hermoso panorama. La parte de la antorcha, a la fecha, no es de libre acceso. Solo personal acreditado puede ingresar para actividades de mantenimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que te haya gustado. ¡Gracias!